Hoy en Verdecora aprenderemos qué es la xerojardinería, una forma perfecta de conseguir un jardín de bajo gasto en riego, pero que seguirá aportando verdor y decoración a nuestro hogar. La xerojardinería es una técnica que consiste en combinar diferentes tipos de plantas de bajo mantenimiento con sistemas de riego eficiente y otras técnicas para ahorrar agua. Gracias a estas características podremos conseguir un espacio que combine la estética con la sostenibilidad. Si quieres optar por la xerojardinería, solo debes seguir estos pasos para conseguir un resultado espectacular. El primer paso, y uno de los más importantes, es realizar un diseño previo. De esta manera podremos elegir lo que mejor se ajuste al espacio del que disponemos y sus necesidades. Por ejemplo, podemos planificar la combinación de plantas con necesidades hídricas similares. Otro factor importante es combinar plantas en diferentes alturas para darle mayor estructura y variedad al jardín. Un consejo imprescindible al diseñar nuestro xerojardín es combinar zonas con vegetación junto a otras con diversos elementos decorativos como piedras o grava. Una vez tengamos listo nuestro diseño, podemos pasar al siguiente paso. A continuación debemos estudiar el suelo y el clima de nuestro jardín. Es un paso imprescindible para conocer sus necesidades hídricas y por lo tanto elegir los sistemas de riego adecuados, así como las plantas que mejor se van a adaptar a él. También podremos saber si necesitaremos aportar nutrientes extra a nuestro suelo mediante sustratos o abonos. El siguiente paso es sin duda uno de los más emocionantes. Elegir las plantas de nuestro xerojardín. Existe una gran variedad de plantas y árboles aptos para un xerojardín. Empezando por los árboles, la mejor opción es incluir algunas variedades de palmera que son perfectas por su resistencia y baja demanda de riego. Otro tipo de planta ideal para nuestro jardín de bajo mantenimiento son los arbustos. Por ejemplo, podemos incluir adelfa, teocrium, huestringia, grevillea, romero, lavanda, calocefalus o eremófila. Por supuesto, en nuestro jardín no pueden faltar las grasas y cactus. Algunas de las más utilizadas son el aloe, opuntia, sedum, senecio o agave. Incluso podemos incluir algunas plantas con flor, como portulacas o tajetes. Una vez elegidas y situadas nuestras plantas en el jardín, debemos ocuparnos de su mantenimiento. El riego es la característica más destacada de un xerojardín. Por eso, una buena opción puede ser elegir un kit de riego por goteo. El microriego ayuda a evitar el desperdicio de agua y además permite controlar muy bien la frecuencia y cantidad de riego que aportamos a las plantas. Si prefieres un sistema de riego tradicional como la regadera o el pulverizador, no olvides consultar las características de cada planta para adaptarlo a sus necesidades. Y especialmente en los meses de calor, riega evitando las horas centrales del día. Además del riego, debemos tener en cuenta otras claves del cuidado de nuestro jardín. Por ejemplo, es probable que durante las épocas de crecimiento, en primavera y verano, algunas de nuestras plantas requieran la aplicación de abono. De esta forma, les proporcionaremos los nutrientes que necesitan para desarrollarse correctamente. Otro peligro que debemos vigilar son las plagas. Para ello, debemos revisar regularmente nuestro jardín y aplicar el tratamiento adecuado en cada caso, mediante insecticidas o fungicidas. Por último, podemos incorporar otros elementos que nos ayuden a decorar nuestro jardín. La corteza de pino y la grava son dos opciones muy interesantes, no solo para realzar las plantas de nuestro jardín y delimitar diferentes zonas. También son una forma perfecta de proteger el terreno de las heladas y otras inclemencias climáticas durante los meses más fríos del año. Además, podemos completar la decoración de nuestro jardín, añadiendo diferentes elementos decorativos, piedras e incluso crear zonas de descanso con mobiliario apto para exterior. Esperamos que el tutorial os haya resultado útil y hayáis descubierto el mundo de la serojardinería. ¡Nos vemos en Verdecora!